Y también quiero ir a The Container Store, que es una tienda de cosas de almacenamiento Me gusta, ¿qué os parece? Encima pega con las sábanas Pues tengo hasta las 11 y media, 12 menos algo para... Y ya está, como hemos terminado, pues lo hemos llamado Realmente es que pienso que no me da tiempo, hemos venido a Anthropology Y tienen un 20% en toda la tienda Y digo que digo esto, un día de lluvia, pero aquí es la cola para entrar Yo en realidad, pues eso, voy así, me voy a llegar a la Amazon o voy a comprar Así que lo voy a dejar estar No, 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 no Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y hoy es 18 de julio Ha estado lloviendo y parece que va a seguir lloviendo todo el día Aunque ahora está el suelo secándose Y digo que digo esto, un día de lluvia, pero todo el fin de semana Después de como 4 o 5 fines de semana Estar lloviendo, parar de llover, estar lloviendo, parar de llover Parece que este fin de semana por fin llega el verano a Seattle Recuerdo que el año pasado también llegó más tardecillo Así que bueno, súper contenta Nos espera un fin de semana de aventura Sobre todo el domingo, va a ser un domingo de aventura Pero hoy viernes, los que seguís el canal sabéis que me toca limpieza El viernes pasado no grabé vídeo Y eso me permitió hacer limpieza muchísimo más a fondo O sea, como de verdad no tener que estar moviendo la cámara Ni hablando a nadie, sino emplearme a fondo, a fondo, a fondo Ahora está desordenada y hay típico polvillo y típicas cosas por medio de la semana Pero tengo la casa más o menos bien Y nada, os cuento A las 12 tengo barres, son ahora mismo las 9 y algo He estado desayunando, me he estado vistiendo Pues tengo hasta las 11 y media, 12 menos algo Para hacer todo lo que tengo que hacer de la casa Porque quiero dejármelo todo antes de irme a barres Porque después de barres tengo un plan divertido Un centro comercial Así que me voy a poner las pilas Nada más que me voy a poner al lío Venga Lo primero, me voy a recoger bien el pelo Voy a hacer una coleta Y voy a sacar las cosas de la limpieza Que las tengo en el baño Y creo que voy a empezar de allá para acá Voy a terminar aquí en el salón Siempre empiezo aquí Hago el salón, la cocina Y me voy para la habitación y el baño Y hoy lo voy a hacer al revés Porque el fin de semana lo hice al revés Y me gustó Esta es mi cestita de la limpieza La voy a poner aquí encima Y voy a empezar a sacar cosas He terminado con el baño Y ahora voy a llenar el cubo de agua Para limpiar el polvo de la habitación De las puertas, de los armarios de la entrada Voy a poner la lavadora Y una vez que haga eso Me voy a venir aquí al salón Hago la cocina Y una vez tenga la cocina limpia Me pongo con el polvo del salón Venga No sé qué os parece Pero he cambiado el eucalipto que tenía ahí Por la lavanda esta que tenía en el baño Me parece que queda mucho mejor Porque pienso que queda más delicado Y como esto es tan estrechillo Lo otro se veía como muy... No sé Me gusta ¿Qué os parece? Encima pega con la sábana Este eucalipto lo voy a poner aquí Con el eucalipto antiguo Es que es muy grande, ¿ves? El ramo es como demasiado grande No sé cómo ponerlo bien Y el pequeñito este Que también es lavanda Me parece que queda muy mono juntos, ¿no? ¿Qué os parece? Me acaba de llegar el mensaje de Barre De que la clase empieza en una hora Prepárate que tu clase empieza en una hora Y a mí me gusta ir antes Tengo 10 minutos andando Y luego me gusta ir antes Para coger buen sitio Así que... Realmente es que pienso que no me da tiempo Porque me queda limpiar el polvo Que realmente es solo eso El mole de la tele Y luego me queda aspirar, fregar Tender la lavadora Que bueno, la lavadora me da un poquillo más igual Pero aspirar y fregar me gustaría Y sinceramente creo que no me va a dar tiempo A eso, a irme A coger buen sitio En fin Voy a ponerme a contrarreloj A pasar la aspiradora parece que me da tiempo Venga Efectivamente no me ha dado tiempo A fregar el suelo Y tampoco a poner la lavadora Me podría dar tiempo Porque llevan 20 minutos Para que empiece la clase Y tarde os vienes en llegar Y no necesito guía allí Pero sí que quiero pillar buen sitio Así que lo voy a dejar estar Y así frego el suelo más tranquila Cambio de agua Y lo hago como se tiene que hacer Y nada Ahora me voy a ponerme A los pasteles de baile Y me voy Así se me ha quedado todo de recogidito Me falta lo de fregar el suelo Eso lo he dejado ahí Para que se seque el trapo Y eso lo he dejado ahí Porque tengo que tender la lavadora Cuando vuelva Y ya está Así está todo En punto Voy a cambiarme los zapatos Que iría con las chanclas Y los calcetines Pero Estar solo mojado Y paso de mojarme los calcetines Y hacer la clase Con los calcetines mojados Gorra para la lluvia Chaquetilla Lista Siento que no he grabado mucho esta mañana De hablar y así Pero es que voy de verdad A contra corriente Y estoy contenta Que me está dando tiempo Prácticamente todo Thank you Thank you Sali de clase No veo nada Entre la lluvia La mascarilla El calor que hace Me he metido aquí Debajo de un pechadillo Porque está lloviendo De esta lluvia Fina 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 Pero que me pone la cámara chorreando O sea Mirad como llego la encaza No sé si se ve Pero está mojada Me voy a llegar al Amazon Go A comprar unos tomates y parmesanos Y tengo un montón de rúcula en casa Que tengo que gastar Así que voy a hacer una ensalada De rúcula, parmesano y tomate Y una tortilla de espinaca Y eso voy a comer con Pau Y nada Me he parado aquí A hacer un pequeño update Pero voy a seguir andando Voy a intentar ir andando así Pero es que no es que llueve Así que nada Ahora nos vemos en Amazon Go Que por cierto tengo pendiente Subir ese vídeo Lo único que Pues es que se me han ido acumulando De verano y todo Como os hago con suadera y todo Con jersey Y creo que llevaba el abrigo y todo Lo mismo lo subo ya Cuando entró otra vez el frío Lo tengo ahí Para cuando no tenga que subir Ahora mismo como tengo un montón de vídeos Y estoy grabando sin pagar Pues prefiero subiros los actuales Y asistéis al día Acabo de llegar a casa Y Pau estaba haciendo una tortilla De espinaca y huevo Y bueno yo he comprado Lo de hacer la ensalada Y mientras yo me he duchado Él ha estado hablando con sus padres Se han cargado de hacer la cena La cena no, la comida Me he vestido Me he puesto esta camiseta de Zara nueva Esta falda de hace no sé si dos, tres años Y las Vans Que las rescaté el otro día Y pues estoy a tope con ellas Y nada Vamos a comer Que he quedado en media hora A dos y media Para ir a Belvio A la ciudad que hay en frente de Seattle Porque queremos ir al Zara de allí Porque el Zara del centro estaba súper vacío Y bueno ya se había comprado dos vaqueros ayer Y no le quedaban bien Entonces quería ir a ver otro Y yo pues de paso pues también voy Y también quiero ir a The Container Store Que es una tienda de cosas de almacenamiento Que solo está en Belvio No está en Seattle Así que ya que vamos para allá A probé Y luego nos vamos a quedar a comer por allí Vienen luego Pau y Jorge No sé qué Así que voy a comer Y me voy con ella Hemos terminado de comer Estaba la comida súper rica Y ahora estoy ahí Teniendo la lavadora Y va a subir Lidia Que nos vamos a Belvio Yo en realidad pues eso Voy así Me voy a poner una chaqueta larga Que tengo tipo gabardina Y espero no tener ni frío ni calor Porque como que ha llovido toda la mañana Ahora se está secando otra vez No sé qué tiempo va a hacer Acabamos de llegar al centro comercial Y mirad Eso de ahí es Tara Y todo esto que hay aquí Es la cola para entrar Lidia ha bajado al coche Porque se ha dejado los pantalones Que va a devolver Y yo me voy a poner la cola Porque es que hemos venido hasta aquí Es expresamente por Tara Así que Pero mirad qué pedazo de cola Allá en el de Seattle No había nada de cola Como se podía entrar y salir De hecho había poquísimas gentes También es que faltaba media hora Para que cerrasen Entramos a las 4 y media Y cierran a las 5 Cierran a las 5 No todas Esta cierra a las 5 Pero por ejemplo Anthropology cierra a las 7 Hemos estado en Tara Hemos comprado algunas cosas Y las hemos dejado en el coche Me compramos una camiseta rosa Súper bonita Y ahora hemos venido a Anthropology Y tienen un 20% en toda la tienda Y un 25% extra en la sección de oferta Son las 5 y media Sobre las 7 y media o así Vendrán Pau y Jorge Porque tenemos reserva para cenar En el sitio este español O sea, yo no puedo con Anthropology Y todas las cosas de cocina De decoración que tienen La ropa Casi nunca la vino Pero el tema esto Velitas Platos Me encantan Estamos en el coche Yendo a recoger a Pau y a Jorge Que no sabíamos si iban a venir en Uber O si íbamos nosotros Pero como hemos terminado antes Pues estamos yendo Tenemos un hambre Las dos Estamos súper cansados De esto de estar todo el rato de pie Que te duele la espalda Y yo encima Voy mal con la regla Tenemos muchas ganas De llegar al restaurante Que justo hemos pasado por la puerta Mira, desde mañana Que os dije que estaba lloviendo Pues ha pasado igual Que los dos del fin de semana pasado Que llovió Y luego hizo súper buen día Pues ahora hace súper buena temperatura Si está en la gloria en la calle Y nada Hemos estado en el container store Un momentillo He cogido lo que necesitaba Y ya hasta como hemos terminado Pues los hemos llamado Y estamos yendo a por ellos Mientras ellos están tomando algo en casa Ahora ya A cenar Fuimos a cenar al mismo español Al que fuimos durante los plomas En el que os hice la review De toda la comida española En Estados Unidos Si os queréis ver ese vídeo Os lo tenéis en el canal Fuimos en diciembre de 2019 Esta vez fuimos con amigos La verdad es que no lo pasamos muy bien Pero llegamos a casa tan cansados Que se me olvidó cerrar el vlog Así que lo cierro ahora Espero que os haya gustado un montón No os olvidéis de compartir el canal Los vídeos de suscribiros Sobre todo Que me ayudan muchísimo Y nada más Yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Millones de gracias por estar ahí